No quería a este, mira, al más grande, de colores, lo dejó, o sea, este, que está ahí. Lo está abrazando y lo muero. Mírame, mira. No, mi hijita, no te voy a hacer nada. Como dice, tú te vas a robar a mi castito. Mira, él nació primero. Él nació primero. Ah, él es el mayor. Ajá. Mira. ¿Y cómo sabes que son machos? Porque le dice, no solo a él, cuando nació, a los otros no sé si son machos. Ay, ese blanco está divino. Fue en el medio, ese parece a su papá. Y aquel es el tercero, es más chiquito. Él nació de último, a él lo vi.